... Feliz mañana, nos reencontramos, información de último minuto, continúa la instalación de las mesas de trabajo del primer congreso de las comunas y los movimientos sociales y está nuestra compañera Graya Cacela con todos los detalles, llegando a autoridades importantes, Graya nos va a mostrar de inmediato lo que ocurre en el lugar, adelante Graya Con el viejo esquema colonial Bien, muchísimas gracias por un nuevo contacto a esta hora, Barri, en efecto continúa este debate de propuestas, importante compartir con ustedes que a la fecha en estos años de revolución han sido conformadas 2.600 comunas y también 48.600 consejos comunales, hasta ahora hace acto de presencia el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez Ya lo ha dicho la ministra para las comunas, Blanca Ecao, este encuentro es el resultado de 1.700 asambleas realizadas en todo el territorio nacional con la participación de 158.000 voceros nacionales, 700 delegados están presentes en estos espacios escuchábamos anteriormente al vicepresidente para el área social y territorial Aristóbulo Estudios pero vamos a escuchar de inmediato a la ministra Blanca Ecao para ver qué ocurre a esta hora en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez Así que para nosotros vamos por eso a recibir con nuestro mayor aplauso, con nuestro grito revolucionario al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Rondón Bueno, buenos días, ¿cómo están? No está haciendo tanto frío, por lo menos Siéntense ustedes, por favor Agradezco a Blanca que nos invitó para este congreso de las comunas Sí Y además Además que Se han venido generando dentro de Los movimientos populares y de la organización De nuestro pueblo Distintos congresos Venimos la semana pasada del congreso Indígena, ahorita está el congreso de las mujeres También Blanca En pleno Desarrollo El congreso de las comunas El de los trabajadores Pueblo en movimiento Pueblo en movimiento que es garantía sin duda Sin duda alguna De un pueblo consciente De un pueblo que No sólo ha entendido El proceso que estamos viviendo Sino que está construyendo Ese proceso Y lo construye con sus aportes de De cada día Recordemos nosotros de dónde venimos pues De la Cuarta República Donde Para la derecha El pueblo era importante Sólo cada Cinco años Y no todo el pueblo Sino el pueblo Que a ellos les gustaba Me explico El pueblo que votaba por ellos Cuántos venezolanos y venezolanas Había aquí Con derecho a votar O mejor dicho Que no votaban Y que tenían el derecho Según la constitución Para ir a votar El cuarenta y tres por ciento No, perdón El treinta y ocho por ciento Cuarenta y tres por ciento Es en Colombia ahorita Hoy en Colombia El cuarenta y tres por ciento De los colombianos Que tienen derecho De ir a votar No pueden votar Hoy Nosotros cuando llegó El comandante Chávez El treinta y ocho por ciento De los venezolanos En edad de votar Y con derecho A ejercer el voto No lo ejercían Por distintas razones Una era No saber leer Y escribir Porque no tenían cédula De identidad En la última elección Solo el tres por ciento De los venezolanos En edad De votar No están inscritos En el registro electoral Y uno pudiera decir Que ese tres por ciento Corresponde a los que dicen No me da la gana de votar No quiero votar Y no me inscribo En este sistema No quiero votar Tres por ciento Nada más Repito Colombia Cuarenta y tres por ciento En este momento Las elecciones que Las últimas elecciones Que hubo en Colombia Es parte Del desarrollo De un proceso democrático De un proceso Desde abajo Que ha venido Y que uno tiene que decirlo Con absoluta responsabilidad Y claridad Comenzó a formarse Desde que el comandante El comandante Hugo Chávez Llegó aquí A la presidencia En el año Noventa y nueve Fue el comandante Hugo Chávez El que comenzó a hablar De los derechos del pueblo Fue el comandante Chávez El que En su campaña En su campaña electoral Le hizo una propuesta Al país Asamblea Nacional Constituyente Muchos venezolanos Miren Muchos venezolanos No sabían Que era una Asamblea Nacional Constituyente Muchísimos Diría yo Y el comandante Chávez Igual que lo hizo Una vez que se aprobó La constitución ¿Quién andaba Con esta constitución Para arriba y para abajo? Hugo Chávez Y el pueblo Aprendió a cargar Esta constitución Para arriba y para abajo Y no solo a cargarla Sino a leerla Y a ejercerla Establecida Y practicada Gracias Al ejemplo A la praxis De todos los días Al hacer De todos los días Y el comandante Chávez Nos dio el ejemplo Fundamental allí Y ese poder constituyente Ese poder constituyente Originario Lo Lo Proponía El comandante Chávez Como Una Forma De salir De la enorme Crisis estructural En la cual Estaba metida La república La cuarta república Y eso nos pasó Mire Nosotros no conocíamos La constitución Del año 61 No la conocíamos Cuando nosotros Estuvimos presos Por el 4 de febrero Nosotros no sabíamos Cómo defendernos Con esa constitución Porque esa constitución Era letra muerta Y llegó Inclusive Y te lo cuento Como anécdota Porque Bueno La gente estaba presa Y los Buscaron Fiscales Fiscales En Honoren Los llamaron Para tomar declaraciones Y trajeron gente De la PTJ Y qué sé yo Y montaron Montaban como 50 máquinas Escribí Para tomarnos La La declaración Hasta que un fiscal Un capitán De la guardia Recuerdo muy claro A pedido Bermúdez Porque yo tuve Una discusión Con el que me pusieron A mí de fiscal Yo dije que yo No le iba a declarar A él Porque él Él fue El que me disparó A mí Como de aquí A las cámaras Sería Y era El fiscal El que me iba a juzgar Pues O sea A él A él lo designaron Oye no Yo este señor No le declaro Perdón Entonces el capitán Pasó así Hecho El El loco Papá me dijo Acójase Al precepto Constitucional Y yo Y para arriba Y dije Dios mío ¿Qué es el precepto Constitucional? No tenía idea Estaba en la constitución Estaba en la constitución Artículo 61 Creo que era El 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 O el H Algo por ahí El ¿Cómo se llama? El literal Literal Que decía Usted no podrá declarar Contra usted mismo Ni contra familiares Estata Ese era el precepto Constitucional No lo conocíamos Porque esa constitución Era letra Muerta No servía Ni siquiera Para uno Defenderse Y yo Me acojo Al precepto Constitucional Y salí ahí A decirle a la gente Mire acójase Al precepto Constitucional Y el precepto Se asustó Me imagino Acójase No y fue así Y usted ven Que la primera Declaración No tengo nada Que declarar Me acojo Al precepto Constitucional Para ellos Era más complicado Para quienes Nos estaban interrogando Porque mucha gente Ahí se ponía Nerviosa Amenazado Si no declara Vamos a buscar Tu familia Ahí si es verdad Que buscaban A la familia Ahí si es verdad Que buscaban A la familia Era letra Muerta Y cuando el comandante Chávez Habla de poder Constituyente Originario La gente no sabía Porque ni siquiera Estaba en la constitución Del 61 Porque la constitución Del 61 Fue un traje Hecho a la medida Mire Tanto de largo Tanto de ancho Para que lo durara Toda la vida Tanto es así El que tenga dudas El que tenga dudas Revisemos esa constitución Si establecía un mecanismo Para hacer una nueva constitución No No lo establecía Por eso el comandante Chávez Habló De ese poder Constituyente originario Que en teoría Constituyente Mundial Establece Que le da el poder Al pueblo Y contra eso Nadie debe Interponerse Fueron al antiguo Tribunal Supremo A decir que era mentira Y a ellos no les quedó Otro Porque la La jurisprudencia Indicaba Que era así Y el comandante Se agarró Bueno de lo que había Ocurrido en otras partes Del mundo Y no le quedó Otra Se llamaba Corte Suprema De Justicia Corte Suprema Corte Suprema De Justicia Y no le quedó Otra Que admitir La propuesta Del comandante Hugo Chávez Y a pesar de eso Cambiaron las preguntas Más de una vez Cambiaron las preguntas Y comenzó a explicársele Al pueblo Y el pueblo Asumió El poder constituyente Originario Lo asumió Pero no era la primera vez Que el poder constituyente Se expresaba No No, no En el año 89 El 27 y 28 de febrero Se expresó El poder constituyente Originario Fue el pueblo El pueblo ¿Quién salió A la calle? ¿Quién lo convocó? Nadie Nadie Se convocó El mismo Poder constituyente Originario Yo tengo el poder Ah No lo acompañaron Quienes En ese momento Debimos acompañarlo No se entendió No se entendió Yo no tengo dudas Hoy hay una asamblea nacional Constituyente Y la asamblea nacional Constituyente Esta constitución No puede ser Letra muerta Desde que llegó Chávez No es letra muerta Y ella Establece los mecanismos Esta si establece Los mecanismos Para Modificarla Para hacerle una Una enmienda O para hacer otra Constitución O permite Inclusive Entre sus cosas Reestructurar Las leyes Las leyes Porque el poder Constituyente En algún momento Se convierte En instituyente Más fuerza Porque genera Sus propias leyes Sus propias instituciones Y sus propios mecanismos Yo no tengo dudas Que las comunas Es el poder Constituyente Originario De nuestro pueblo No tengo Ninguna duda En verdad No tengo Ninguna duda Por eso Por eso El poder Constituyente No es No es algo Que se metió Un escaparate Perdóneme que di Escaparate Un closet Escaparate por allá Por mi Por el furrial ¿Aquí también Se dice Escaparate? A ver En Metido en una caja No, no, no El poder Constituyente Está activado Todos los días Todos los días Originario Está activado Nosotros somos No somos más Que unos voceros Del poder Constituyente Originario Que nos dio En la asamblea Nacional Constituyente Una Tarea Que debemos Cumplirle Que debemos Cumplirle Que eso No le gusta A la derecha Eso lo sabemos Eso lo sabemos Recordemos Cuando el comandante Chávez ¿Cuál es la diferencia Entre esta Constituyente Y la constituyente Del 99? Ninguna Para muestra Vean La reacción De la derecha Es la misma O no atacaron La constituyente Del año 99 O no atacaron Bueno Su constitución Y llamaron A votar No en todas partes Para que no se hiciera ¿Por qué? Porque se le Abre un espacio Al poder Popular Para que el pueblo Decida Para que sea el pueblo Que El que bueno Haga las propuestas Para que el pueblo Se equivoque Y no sean Las cúpulas Las que se equivoquen Ellos Y pague el pueblo A uno Yo prefiero A una persona De equivocarme Y hoy paga Por mis errores A que se equivoque Otro Y yo pague Por los errores De otro Se le dio Al pueblo El poder Originario Se le Se le abrió La puerta Gracias al comandante Hugo Chávez ¿Y por qué No lo entiende La derecha? Porque ellos No están acostumbrados A eso Ellos no están Acostumbrados A eso Ellos no se mandan Ellos los mandan Y no los manda El pueblo Precisamente Los manda El imperialismo Cuando uno Siente y escucha Como uno nada Escucha a Chávez Cuando uno Escucha poder Constituyente Originario Escucha a Chávez Cuando uno Escucha poder Popular Escucha a Chávez Y escuchando a Chávez Uno escucha ¿Quién? Al pueblo Porque Chávez No Nos aprendió No No enseñó No Aprendió Él No Creo que Todos aprendimos A hablar El lenguaje Del pueblo Del pueblo Hoy ustedes En algunos casos Ustedes lo saben ¿Quién fue El primero Que atacó Las comunas? No, no Como institución No El poder Constituido ¿No Se fueron Los primeros Ofendidos Los alcaldes? Y estoy metiendo A los alcaldes Chavistas Y no chavistas No fueron Los primeros Ofendidos Que no Entendieron Que no Entienden Todavía La esencia Yo recuerdo Que Que mi hermano Aristóbulo Este que está aquí Que estaba aquí Ahorita Que estaba aquí Ahorita Dijo un día Que no hace falta A las alcaldías Que por eso Estaban las comunadas Lo iban a destrozar Lo iban a destrozar Dijo una mentira No Probablemente Se adelantó En el tiempo Aristóbulo Se adelantó En el tiempo Y yo digo Fíjense Cuando yo digo Que fue incomprendido El movimiento De las comunas No estoy hablando En particular Contra ningún alcalde Es que hay que Comprender el movimiento De las comunas Para apoyarlo Y no solo Hay que entenderlo En su esencia Sino sentirse Para apoyarlo Sin ningún tipo De restricciones No afecta a nadie Al contrario Ayuda Una mano Lava la otra Y entre las dos Lavan la cara Decían Yo recuerdo Que cuando El banco De las comunas Y comenzó El financiamiento Entonces de repente Una comuna Tenía más plata Que el presupuesto De la alcaldía Fin de mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que En ese municipio Hay gente Privado Que tiene más plata Que el municipio Y nadie dice nada? ¿Y nadie dice nada? Ah, pero si es el pueblo El que tiene más plata Que el municipio Entonces sí vamos a decir Hay que comprenderlo Mire Perdónenme Que Como Yo recuerdo A mí me llamó El banco Antes de Chávez Un día Como a las dos De la mañana Esto es real Y me dijo ¿Qué sabes tú De las comunas? No había leído algo Pues de las comunas Francesas Que se yo No, de los consejos Comunales Me dijo De los consejos Comunales Y yo le dije No, bueno Casi nada Yo lo he escuchado A usted Que lo ha hablado Entre nosotros Aquí Aquí hay unas juntas Comunales No, eso no sirve Me dijo Habló de consejos Comunales Y me dijo Vamos a estudiar Sobre las comunas Francesas Ahí está El origen Vamos a estudiar Sobre las comunas En China Por ahí va El origen Y pasamos Como Como tres semanas O pasaron Como tres semanas Y como las tres semanas Me volví a llamar a madrugada Para revisar El tema De las comunas De los consejos Comunales Y ustedes Deben recordar Que el primer acto Se hizo en el Teresa Carreño Yo era gobernador De Miranda Y las primeras comunas Que se formaron O que estaban ahí La mayoría Era de Miranda Inclusive Les voy a decir En la En Santa Cecilia Al lado de la De la casona Ahí al lado De la casona Ahí se constituyó Un consejo comunal De los que tienen Un parque ahí Alrededor de un parque Yo recuerdo eso Y después nos fuimos A petar Y que se yo Como nació Como sembró El comandante Chávez Esa semilla Y cómo ha sido Y cómo ha sido atacada Para que ese árbol No crezca Desde afuera Y desde adentro Desde afuera Ustedes saben Un grupo de De exparlamentarios Vendepatria Fueron al TSJ A pedir la nulidad De las leyes Del poder popular Gente de la oposición Y desde adentro Hay unos que no la piden Pero se hacen los bolsas Y las bolsas Para no reconocerlo Para no reconocerlo No puede molestar Para nada La constitución Y la organización Del pueblo Al nivel que el pueblo Autodetermine Su propio gobierno Tome las decisiones Que le corresponda ¿Puede hacerlo Solo el pueblo? Sí Sí puede hacerlo Solo el pueblo Pero vuelvo otra vez Una mano lava la otra Y entre las dos lava La cara Si aquí gobernara Escúcheme esto Si aquí gobernara Dios nos cuide Nos ampara Y nos favorezca Y nos libre de todo mal Amén No voy a decir nombres Porque No Si gobernara X, Y o Z Escuálido Opositor Vendepatria Y afines ¿Pudiera en algún rincón de Venezuela Existir una comuna? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero les garantizo Que serían Perseguidos Y exterminados Perseguidos Y exterminados Porque a la derecha No le gusta Que el pueblo se organiza Mira, vale Perdóname Voy a hacer un ejemplo Que quizás no tienen mucho que ver Aquí mismo en San Antonio Hay un grupo que llama Los Comuneros Viejo Muy viejo ¿Quién le cortó la sala? ¿El chavismo? Antes Antes Donde los pueblos Han intentado organizarse Llegaba a la derecha Yo le comentaba A María Lara ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuántos campesinos mataron en Lara? Durante la Cuarta República Y no les quedó otra Que hice para la guerrilla Y no les quedó otra Que alzarse Y donde llegaban ellos Mataban a los campesinos Porque al campesino Se le ocurría Reunir Diez o doce campesinos Para hacer una asamblea Así sería con ellos Así sería con ellos Con 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 la derecha gobernando Ahora Hoy nosotros Tenemos aciertos En la conformación De los consejos comunales Y las comunas Y tenemos También errores Yo les plantearía Como Como tarea No digo yo Que haciendo Si uno pudiera hacer un aporte Que pudiera discutirse ¿Qué no debe ser Una comuna? El que debe ser Pareciera Que lo tenemos claro ¿Qué no debe ser? ¿En qué no debe constituirse? Una comuna y con la comuna El consejo comunal ¿No? El consejo comunal Si la comuna y el consejo comunal Es expresión genuina Del poder popular ¿Verdad? ¿Tenemos claro eso? ¿Verdad? Digo Perdóname que ¿De quién es idea? Las comunas y los consejos comunales Yo chavista Revolucionario Voy a formar El consejo comunal Y voy a elecciones Y resulta Que en esa elección Se presentó Este Como parte De una propuesta Diosado Cabello No vale Él es chévere El tipo es el primero de justicia Pero él es ingeniero El tipo nos va a ayudar Porque el tipo sabe Estudió Mira Estudió en la católica Ah carajo Este es el que nos va a ayudar ¿Ha pasado o no ha pasado? Por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo Lo que no debe ser 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comienza a desvirtuarse A contaminarse Todo tiene Yo no soy muy Usama muy Ducho en esto Pero uno escucha hablar Del cielo El infierno Y en el medio Está una cosa que se llama Como el El purgatorio ¿Ha? Bueno dicen eso Yo no sé Yo no estoy diciendo Que yo no soy ducho En eso Pero dicen Pero ese purgatorio Debe servir para algo ¿Verdad? La gente debería Pasar por ahí Algún día Debería pasar por ahí Si le hacemos caso A los que A los que tienen esa tesis A los que tienen esa tesis ¿Por qué? Porque en el fondo Esta gente de la derecha Va a sabotear Cualquier intento De organización Del pueblo Porque eso es Su naturaleza Es su naturaleza Y torpedeará Y terminará Miren Haciendo imposible El trabajo De la comunidad Solo porque La persona Este Se graduó en la católica Carajo Yo los conozco Que no se han graduado En nada Y son unos campeones Y unas campeonas Trabajando por el pueblo Entregados Mañana tarde y noche Esto es una lucha Y es una lucha Del poder popular Es una lucha Del poder popular A ustedes no les ha regalado A nada Nadie No están Recibiendo Nada Como una Recompensa Es más Muchos de los que Se dedican a esto Dejan hasta su familia Y como ¿Verdad? Y como casi siempre Casi siempre Son las mujeres Las que están al frente Como casi siempre Son las mujeres Las que están al frente Y no Hay quienes No lo entendemos Porque ¿Qué decía la derecha? Por ejemplo Fíjense Fíjense Cómo Cómo se forman Cómo se forman Matrices de opinión Tampoco unos expertos En esto Pero bueno La vida le ha pasado Por el frente Y ve una que otra cosa Ve una que otra cosa Crisis humanitaria La construyen La construyen Luces, cámara Acción Y unos Que repiten Y repiten Ah bueno Resulta Que nadie ha visto La marcha Que va para Estados Unidos Pero si ven A unos tipos Que en el medio De la nada Se bajaron De un autobús Y van caminando Por la orilla Eso lo ve todo el mundo Porque hay una gran Maquinaria mediática ¿Qué dijo la derecha Cuando el comandante Chávez asomó Lo de las comunas Y los consejos comunales? Eso no está En la constitución ¿No lo recuerdan? Eso es inconstitucional Eso es el comunismo Eso es no sé qué cosa Eso es el Bueno La perdición De este pueblo Ah la derecha Que decía Que decía La derecha Preferimos La descentralización ¿Qué es la descentralización Para la derecha? En sus conceptos Revísenlo Acercarle El poder Al pueblo Eso era lo que Decía Acercarle El poder Al pueblo Acercarle A las autoridades Al pueblo Con la descentralización Eso es absolutamente Errado El pueblo No necesita Que le acerquen El poder El pueblo Necesita Que le entreguen El poder Eso si es acertado Por eso El modelo De descentralización De ellos Se basaba Solo en administración ¿Cómo? De plata ¿Por qué? Porque eso Podía mantener Las mafias De los partidos En toda Venezuela ¿Quiénes fueron Los que defendieron La descentralización Aquí? Los gobernadores Como Salas Romer Mira Eso era tan Había tan Tanta Tanto desastre Que el único Autorizado Para endeudar A la república Es el ejecutivo Es el ejecutivo Y en aquellos tiempos De la cuarta Salas Romer Iba al banco mundial Y endeudaba A la república Para El Estado Carabobo Y ustedes saben Cómo eran esas deudas Eran para el Estado Carabobo Pero para la plata Iba para el bolsillo Sí, claro Para su bolsillo Para su negocio Aquí mismo Enrique Mendoza En Miranda Hacía lo propio No había gobierno Y no había pueblo Que reclamara Porque el pueblo Que reclamara Sabe lo que le pasaba Y eso no es mentira Yo decía que ellos Construyen eso Porque comenzaron a decir Las comunas no Y además Hicieron hasta un ¿Cómo se llama? Hasta un programa De desconocimiento De las comunas Y los consejos comunales Que eso era horrible Lo que estaba proponiendo Hugo Chávez Que no estaba en la constitución Constitución que ellos Jamás y nunca Han leído Ni siquiera un artículo Para eso El socialismo No está en la En la constitución Y la igualdad ¿Qué es? En la igualdad Establecida Y practicada Verdaderamente ¿Qué es? Es la base fundamental De un proceso socialista Ahora Dice en la constitución En esto En la del 61 Que era el neoliberalismo Que era el capitalismo ¿Y a quién le pidieron Ellos autorización Entonces para integrar Aquí el capitalismo? Pero así gobernaba La cuarta Porque no tomaban En cuenta al pueblo Hugo Chávez Dijo aquí El que vote por Hugo Chávez En el 2006 Vota por el socialismo No engañó a nadie No engañó a nadie Habló con la verdad Habló con la verdad Uno Ya hay ahorita Cuántos consejos comunales Cuarenta y Cuarenta y siete mil Cuarenta y siete mil Redondeó vale Cuarenta y siete mil Seiscientos Treinta y cuatro Treinta y ocho Está redondeando Cuarenta y ocho mil Aristóbulo Yo defiendo a Aristóbulo Yo defiendo a mi hermano Consejos comunales Verón comunas Más de dos mil quinientas Pues para no equivocarme Para no equivocarme Va para dos mil seiscientos ya O sea dos mil quinientas y pico Pero pico de Garza Pico largo Pico largo Pico largo Ahora Están absolutamente Constituidos Operativos Conscientes Esos consejos comunales Y esas comunas Autocríticamente Uno tiene que revisarse ¿Ve? Por eso es este congreso Por eso es este congreso Por eso es este congreso Yo Yo creo que Escucho una compañera que dice Que no los dejan avanzar más Eso es relativo En revolución Nada Nada Ni que me paren al frente Nada Si me sacan por la Por la puerta me meto Por la ventana Nada ni nadie Y al final ustedes saben Al final ustedes saben Mira Al final ustedes saben Que estamos en una revolución Y se va a poder Porque las comunas Y los consejos comunales Son solo En aquel Bueno Vuelvo un momentico Al financiamiento La gente decía No Pero Pero necesitamos hacer La acera Necesitamos hacer Reparar la escuela No se que Y mi comandante Chávez Comenzó a hablar De los De los proyectos Productivos Eso no debe perderse Eso no debe perderse Porque las comunas Deberían ser el complemento Ideal Del sistema de los CLAC Las comunas Y fíjense que yo hablo Complemento Porque aquí no debe haber Rivalidad Por ejemplo con el partido No puede haber rivalidad Con el partido de las comunas No puede haber Con el partido de los CLAC Con las comunas El partido de los CLAC No puede haber Tiene que ser Unidos Tiene que ser unidos Y las deficiencias De uno Las complementa El otro Las complementa El del lado El que crea Que solo puede No va A lograrlo Y cuando nosotros Sumamos Todas nuestras fuerzas Esto es un concepto Sistémico Nosotros Unidos Unidos Tenemos más fuerza Que la suma De la fuerza individual De cada uno De nosotros O sea Usted por aquí Usted por aquí Usted por aquí Tiene una fuerza Si usted la suma X Pero usted reúne Y se une verdaderamente Como un cuerpo Todos esos que están ahí Y esa fuerza es mayor Que usted la contara Uno por uno Porque se complementan Lo que no hace uno Lo hace el otro Una mano lava La otra Y entre las dos Lava la cara Ese es el poder popular ¿Cuál es nuestra competencia Ahorita? O mejor dicho ¿Cuál es nuestra La 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 meta Constituirnos verdaderamente En consejos Comunales Y en comunas Que respondan A las necesidades De donde yo vivo Donde yo estoy Y eso incluye Proyectos productivos Y proyectos de De todo tipo De infraestructura De Alimentarios De todo tipo Es el poder popular Ojalá nuestras Autoridades Entendieran Y digo nuestras Autoridades Las constituidas Entendieran Que a quien Primero hay que buscar Es a los consejos Comunales Y a las comunas Cuando tengan Que hacer algo Nadie puede Ponerse bravo Por eso Nadie puede Ponerse bravo Por eso Miren Que dice la historia Que quien se oponga A eso El pueblo Le va a pasar por encima Más temprano Que tarde Eso va a ocurrir Y eso no es Que Que Blanca De la orden Diosdado Nicolás No, no, no No, eso va A ocurrir Eso va a ocurrir Solo Por la propia Inercia De la fuerza Del poder Bueno, que Está emergiendo Ahora Ustedes Nosotros Nosotros Nos vamos a rendir Porque encontramos Un obstáculo Si lo Si lo hacemos Caeríamos En un gravísimo error No va a venir Otro a hacerlo Por nosotros No, mire Se pueden aprobar Mil leyes Que lo digan Mil leyes Pero si el pueblo No lo hace Las leyes No se den para nada Ahora Si el pueblo Lo hace Entonces hay que Buscar las leyes Para que quede En leyes Para que quede En leyes Y el pueblo Además Ustedes lo saben Perfectamente Aquí tiene que llegar Un momento Le guste o no Le guste La oligarquía Pero el pueblo Tiene que terminar Poniendo sus propias leyes Sus propias leyes Coherentes Dentro de la constitución Pero las leyes No es lo mismo El que vive en San Cristóbal Que es el pescador Que vive en Cumaná Tienen otra realidad O no tienen Algunos que enfrentar Mafias Ni mafias violentas Digo yo Que están en contra De que se constituya Verdaderamente una fuerza En las comunes En los consejos comunales Nadie puede rendirse La asamblea nacional Constituyente Tiene Ahí está Mervin Maldonado Que ha sido nombrado En el partido También Como presidente De los Vicepresidentes De comunas Y movimientos sociales Es constituyente Nosotros tenemos Dentro de la Dentro de la Constituyente Aquí lo están Los constituyentes ¿Verdad? Aquí están Presente Siempre consecuente Hay Una Una comisión De Del poder popular Pero el poder popular Está ahí Es en las comunas Y están a la orden De ustedes Nosotros Antes de irnos Blanca lo sabe Porque muchos De ustedes Seguro estuvieron ahí Desafortunadamente Fue cuando nos íbamos Pero eso podemos Rehacerlo Rehacerlo ahora Cuando nos íbamos De allá De la De la Asamblea Nacional Se hizo el Parlamento Comunal Nacional Pero ahora Lo podemos hacer En la Asamblea Nacional Constituyente Para que digan Aquellos que En algún momento Dijeron No porque se van Y quieren sabotearle A la A la A la Asamblea Que viene Nosotros no queremos Sabotearle nada A nadie Nosotros vamos a trabajar Por la construcción Del verdadero Poder popular Que descansa Por cualquier vía Que usted lo busque Solo En el pueblo En el pueblo No se manda No No se manda Desde arriba No se manda Desde arriba Yo les pido Solo que no se rindan Yo les pido Solo Que encuentren Caminos Donde los demás No han encontrado Caminos Van a encontrar Obstáculos Claro Lo que pasa Lo que pasa es que yo tengo Un compromiso El miércoles Con Rafael Urdaneta Tengo un compromiso Con Rafael Urdaneta Porque Puede ser El que viene El que viene Blanca Lo hacemos Miércoles Miércoles No yo no me mando Yo no me mando Yo no me mando Yo soy Yo no me mando Es más Yo le dije a Blanca ¿Vieron el video ese? Blanca ¿Lograron pasarlo? El de Tattoo y TV Ajá Pero yo lo voy a poner Igualito en el programa Pues Este Del comandante Chávez Hablando De De las comunas Del poder popular De la verdadera democracia De la verdadera democracia Ustedes Saben perfectamente Que cuentan Con el apoyo Del gobierno revolucionario Del hermano presidente Nicolás Maduro Eso no No puede dudarlo nadie Nadie puede dudarlo Saben que cuentan Con el apoyo De la Asamblea Nacional Constituyente Nadie puede dudarlo Saben Que cuentan Con el apoyo Del pueblo Saben Y deben tenerlo claro Que cuentan Con el apoyo De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Siendo así ¿Quién puede parar A las comunes En los consejos comunales? Es cuestión de tiempo Nada más Por eso decía yo Que Aristóbulo Se adelantó al tiempo En verdad Se adelantó al tiempo En su momento Pero bueno Pero esa es parte Esa es parte De nuestra Dinámica De todos los días Unos pequeños días Eso se mide en días En horas quizás En horas Entonces no No nos desesperemos Hermano Y hagan como El cuero seco Que las comunas Sean Y los consejos comunales Sean como El cuero seco Si por un lado Lo pisan Por el otro Me levanto Que nada Ni nadie Pueda Con el maravilloso Movimiento Del poder Popular Que está allí En las comunas Y en los consejos comunales Que la mujer venezolana Se sienta Como jefa En su comuna Que el campesino La campesina El pescador La pescadora El trabajador La trabajadora El estudiante Los estudiantes Hasta los niños Se constituyan Verdaderamente En eso Ahora Ya van a ver Cuando las comunas Tomemos el poder Ya van a ver Ya van a ver Cuando las comunas Tomemos el poder Ahora Yo les dije algo Para una idea Ustedes después La desarrollan De lo que no debe ser Una comuna Un consejo comunal ¿Para qué? Para que no tengamos Los errores De aquellas cosas Que se llaman Juntas comunales Asociaciones de vecinos Este Juntas de no sé qué cosa Las juntas parroquiales Y si Esos errores Hay que Pero por ejemplo Puedo decirle algo Puedo decirle algo Que las comunas Deberían pensar En ser En ser Nuestro pueblo Nuestro país Está siendo Asediado Asediado Por el enemigo Más poderoso Que tiene el mundo Para la paz Que es el imperialismo Norteamericano Con el emperador O quien se cree Emperador Dirigiendo sus ataques Contra nuestra patria Con un grupo De presidentes Lacayo Serviles De Latinoamérica Que no tienen vergüenza Y que para ocultar Los problemas Enormes Problemas En sus países Se la pasan Atacando a Venezuela Para que los titulares Allá En Colombia Sean Este En Venezuela Hay crisis humanitaria En vez de decir Han asesinado Más de 200 personas Desde que llegó Dirigentes sociales Desde que llegó Duca al poder O que Colombia Aumentó La producción De cocaína A más de 216 mil hectáreas Horrible Para el mundo Que eso ocurra Ah Pero hablan Es de Venezuela Hablan Es de Venezuela Entonces yo Doy una idea El Partido Socialista Unido de Venezuela Ya lo está haciendo Que es la constitución De cuerpos de combatientes En toda Venezuela En toda Venezuela Nadie conoce más El terreno Que quien vive ahí A esa no le van a caer a Cova O a esa no le van a caer a Cova Nadie sabe por donde meterse Mejor en algún lugar Que el que ha caminado esos montes Porque algún día Ellos se tienen que bajar ¿Verdad? Algún día Ellos se tienen que bajar ¿Ah Marco? Algún día Y algún día Los traidores a la patria Tendrán que poner Los pies aquí en Venezuela Porque lo hemos dicho Una y mil veces Y nos pueden atacar Y decir lo que quieran Lo reitero aquí Ante este congreso ¿Quién? Y es instrucción Al Partido Socialista Unido de Venezuela Quien Esté pidiendo intervenciones Quien esté pidiendo invasiones Quien esté pidiendo Que vengan los aviones A bombardear a Venezuela Y diga que es venezolano Si eso llegara a ocurrir Debe ser tratado Como enemigo de la patria Debe ser tratado Como enemigo De esta patria ¿Por qué? Nosotros no queremos guerra Con nadie Lo hemos demostrado Una Y mil veces Cuando el comandante Chávez Comproba ese armamento Que tiene nuestra fuerza armada Los expertos lo saben Ninguno de esos De esos equipos Son para atacar En sus características A nadie Para emprender un ataque Son para la defensa Son para la defensa Nosotros no tenemos planes Para atacar a nadie Nosotros no tenemos Bombas atómicas Como Estados Unidos Que tiene todas las bombas atómicas Del mundo Pero quiere que No quiere que más nadie tenga ¿Cómo se llama? El embudo pues El embudo Entonces constituirnos En cuerpos de combatientes En las comunas Mire el Partido Socialista Unido de Venezuela Modestia aparte Ya Traspasó la barrera Del millón Millón De voluntarios Alistarse en la milicia Nacional bolivariana Blanca yo creo que eso Debe ser también Y toda la información Que tienen Que ustedes mismos La han hecho Porque la gran mayoría Son militantes De base del Partido Socialista Unido de Venezuela O de los aliados Ustedes mismos Han sido los Los constructores de eso Pero nosotros Tenemos identificados Y eso está La orden de las comunas Del ministerio de las comunas De los consejos comunales De toda Venezuela Más de 240 mil calles En todo el territorio nacional Más de 45 mil comunidades Y cada una de esas calles Va a tener un jefe O una jefa Preferiblemente una jefa Para que mande Y cada una de esas comunidades Debe tener un jefe O una jefa Para lo social Para la construcción Del socialismo Sí Pero para defender La patria también ¿Por qué? Les digo esto Hermanos y hermanas De nada servirá Hacer hoy 45 mil consejos ¿Cuánto? 48 mil Para que no me vayan Agarrar aquí Que Dios da odio 47 mil 638 ¿Qué dijeron? 44 Casi 40 Mira De nada vale construir eso De nada vale construir 5 mil 6 mil Comunas Si no tenemos Cómo defenderla Si no tenemos Cómo protegerla Si no tenemos Cómo preservarlas Porque ustedes Saben perfectamente Que lo primero Que haría un gobierno De derechas Aquí sería Desmantelar Todas las organizaciones Del poder popular Si nosotros Sabemos eso Una de las tareas Fundamentales Debe ser Prepararse Si no para impedírselo Ponérselo bien difícil A quien quiera hacerlo Yo voy a hablar Dentro Con Ameliaca Y con Con León Heredia Para que enlace Bueno Blanca está en la dirección Nacional del partido Y está Mervin Que tiene Que tiene esa tarea Para enlazar En verdad Esto no es Esto no es Una actitud guerrerista No, no, no Esto es una actitud De defensa siempre Ojalá que nunca sea Que no sea necesario Usarlo Es defensa integral De la patria Las comunas Miren Y ustedes van a ver Lo bonito Para que vean El genio de Hugo Chávez Porque el nuevo sistema De defensa integral De la patria Es idea De Hugo Chávez Idea no No es eso No es idea Eso es ¿Cómo se llama? Una realidad O sea no fue que se le ocurrió No, eso es una concreción Es concreto ¿Cómo está distribuida La defensa de la patria En todo el país? Así deben estar las comunas No, que tratan de entrar por oriente Dale pues Que por aquí voy yo Cuero seco El cuero seco Que la derecha En algunas partes Quiere incorporarse A las comunas Sí Está bien pues Pero aquí manda La revolución Puertas abiertas Puertas abiertas No Yo quiero ser gobierno Ah sí Anda el presidente pues Imagínate que es un escuario No, yo quiero ser gobierno Vamos a entregarle la presidencia pues Porque te vea como destruye este país de una vez Las cosas hay que preservarlas Espacio que nos deje la derecha Espacio que nosotros debemos Conquistar Consolidar Y fortalecer Ustedes tienen una gran responsabilidad Nosotros pues Tenemos una gran responsabilidad Pero ustedes Sobre ustedes recae La mayor Es la base Usted va a construir un edificio Y donde hace El mayor esfuerzo De solidez En la base En la base Por eso estos movimientos A mí me dice alguien Este No, es que aquel firmó contra el presidente Está bien, firmó Véngase pues Súmese Pero no te voy a poner Mandá, vale Eso igual en las comunas Perdónenme Pero yo lo veo así A lo mejor me van a llamar Los escuarios Me van a llamar sectarios Bueno, está bien pues Pero el poder El pueblo debe tener vocación de poder Si no el poder popular No le va a servir para nada El pueblo debe tener vocación De poder Y yo no estoy hablando Ambición de poder No Estoy hablando de Vocación El pueblo debe querer Poder Y debe saber para qué Quiere poder Por eso el comandante Chávez Hablaba de la verdadera democracia Y por eso no puede ser un jefe De la comuna Que ese es el rey de la comuna Eso no existe El rey del consejo comunal Eso no existe Es el colectivo En la mayor fuerza De las comunas Es el colectivo No es la individualidad La mayor fuerza Del consejo comunal Es el colectivo No es la individualidad Ah Que ahí destaca Ahí destaca Juancito María Carmen Luisa Coromoto Margarita Eso es otra cosa Porque trabajan mucho Porque son los que dan la cara Porque son los que cuando dicen A las 5 Ellos están a las 4 De la mañana Primero que todo el mundo Eso es otra cosa Es un liderazgo Ey Eso es un liderazgo Eso es un liderazgo Aquí ellos Y que Entonces se reunió ¿Por quién vota la gente? ¿A quién elige la gente? A Margarita Carmen A María No se está imponiendo Lo está El pueblo Está diciendo Yo quiero que seas tú Aquí ellos tenían un rollo Con aquel cuento Y fue un error De esta constitución El tema de la reelección Que el pueblo decida Aquí el pueblo decidió Por Hugo Chávez Después que dijeron No, no va a haber reelección Y fuimos a una reforma Una enmienda Y el pueblo decidió Por Hugo Chávez Y decidió por Nicolás Maduro Y decidió por la revolución Depende de nosotros Que el pueblo siga decidiendo Por el camino de la revolución Depende es de nosotros Entonces fortalezcamos las comunas Fortalecemos las bases ¿Quién va a tumbar ese edificio? ¿Quién lo puede tumbar? Nadie Yo de Si esto lo están pasando En algún lugar O si lo ven Yo les pido encarecidamente ¿Ah? No he dicho grosería, ¿verdad? Yo Yo les Yo les pido encarecidamente Yo les pido encarecidamente A mis camaradas hermanos Alcaldes Gobernadores Ya va Les pido encarecidamente Como compañero Les pido Como primer vicepresidente del partido Les exijo Les exijo Que abran las puertas A la conformación Y a la consolidación De los consejos comunales Y a las comunas En todo el territorio De nuestro país A los que van a ser electos Concejales En las próximas elecciones A trabajar Por la conformación De comunas Y consejos comunales A los legisladores Regionales Que trabajen Para aprobar las leyes Que sean necesarias En los estados Para que se consolide La conformación Del poder popular Que no exista Y les De verdad se los pido Porque comandante Chávez Nos dio una orden Comandante Chávez dijo Comuna Y les voy a decir algo Siéntense por favor Mire Y hemos avanzado Pero no se ha cumplido O sea No podemos sentirnos Este Ya cumplimos Esta tarea Estudié Y presenté El examen No 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 lo hemos constituido No nos han hecho El examen todavía ¿Y el primer examen ¿No lo hacemos? Nosotros mismos Porque nosotros Ustedes en el terreno Son los que ven la falla Yo leo Mire No se mete en Twitter Que en el consejo comunal No se que cosa Que no funciona tal cosa A lo mejor alguien lo escribe Porque está En campaña A lo mejor O perdió O no se ha metido nunca O en verdad Tiene razón Eso uno tiene ¿Cómo se llama qué? Que evaluarlo objetivamente Les voy a dar una recomendación Que comandante Chávez Me dio una vez En el campo de béisbol De la caída militar En el año 86 Ya estábamos nosotros En el movimiento Y yo no fui para allá Para el campo de béisbol No estaba yo solo Estaba en otro compañero Me dijo Quien tiene funciones De liderazgo No puede ser parte De grupos ¿Por qué? Porque cuando va a tomar decisiones Las toma con el corazón Y no con La razón Yo no digo que los grupos Sean malos No, nunca he dicho Que los grupos sean malos Es más Creo que los grupos Hacen falta En determinado momento Pero en la revolución Debería haber un solo grupo Chavista Revolucionario Socialista Comuneros Y comuneras Si le queremos poner De quien tiene funciones De liderazgo Tiene que ser muy equilibrado Muy equilibrado Los seres humanos Cometemos errores No le cerremos las puertas A los compañeros Siempre mantengamos las puertas Abiertas de par en par En esta lucha No sobra Nadie Todos hacemos falta Y eso es válido Para esta dirección nacional Pero también es válido Para el poder popular Allá abajo Porque hay compañeros Que a veces dicen No, a mí no me paran Llámenlo Llámenla Comprometanlo Comprometanla Para que no quede Ni un rincón de Venezuela Que no esté cubierto Como debe ser A veces uno tiene que Desprenderse No, yo no le hablo No le voy a hablar Vale Háblele Tiende de la mano Y si la cosa es un chisme Maten la culebra por la cabeza Claro, vale La culebra se mata por la cabeza Cuando, mire Esto es verdad Y pregunta Nicolás lo ha dicho Y lo he dicho yo pues Cuando el comandante Chávez Aquel 8 de diciembre Estaba Nicolás ahí Estaba mi persona Y había otro grupo de personas Pero yo en ese momento Me refería a Nicolás Por, bueno Por nuestras razones Y le dije Hermano Si mañana alguien Viene a hablar Él y yo en la soledad Si mañana alguien Viene a hablarte mal A ti de mí Me llamas Y nos sentamos los tres Para matar la culebra Por la cabeza Si viene alguien A hablarme mal de ti Hacemos lo mismo Nosotros tenemos Que estar unidos Unidos de verdad Unidos de verdad Porque el imperio Porque el imperio Trabaja Sabe hacerlo Tiene plata Y no tiene escrúpulos Y nos buscan Nuestras debilidades Y nos observan Nos estudian Y nos evalúan Nos evalúan Y el revolucionario Y revolucionario No es que no debe Tener debilidades Es que tiene que Identificarlas Y corregirlas Y corregirlas En todos los sentidos Al tipo le gusta Declarar Te aseguro Que le montan Una campaña Para ponerle cámaras Donde vaya Para que cometa errores Le gusta la plata Se la ponen facilita Le gustan los chismes Le ponen un chismoso Al lado De verdad Y eso nos va Debilitando a nosotros Salgamos en verdad Unidos Que nada Ni nadie Pueda Horadar La unidad De la fuerza revolucionaria Y hagamos Hagamosle ese Ese homenaje a Chávez La única manera Hablaba de las bases La única manera De cumplir la orden Del comandante Comuna o nada Es que estemos unidos Porque si no Seremos Una cosita por allá Otra cosita por allá Sin fuerza Un consejo Un gran comuna Por aquí sola Otra por allá sola En su entorno Pero todas las comunas unidas Eso no lo para Nadie 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 Y la fuerza sería Descomunal Descomunal Y ahí es donde le hablaba Desde el principio Lo mismo que le dije al principio Ese concepto La suma de toda la fuerza La suma de toda De la fuerza de todos Unidos No habla tan duro La suma Lo que ocurre a esta hora En el estado Miranda La instalación La plenaria Del primer congreso De las comunas En el estado Miranda 700 representantes De todo el país Y la exposición Del primer vicepresidente De la tolda roja Que nos llamaba a todos A esa concepción Chavista Comuna o nada En los golpes de timón Pero lo más importante Era construcción popular De un nuevo modelo productivo Un nuevo modelo económico Los convocaba a todas y a todos Alcaldes, gobernadores Y a todos y cada uno Los que tengan liderazgos regionales A trabajar en función De la conformación Del estado comunal